Señoras y señores, para ustedes, en la tarde FM Pasión Argentina, la última ganadora del Pasión, canta, suena, canta en vivo, acústico, en FM Pasión, Rocío Quiroz. Acústicos en FM Pasión. Llegó el momento que esperabas, desde ahora. Rocío Quiroz, acústico, exclusivo de FM Pasión, en vivo y para todo el país. Así arrancamos, el acústico de Rocío Quiroz, en la casa, en la radio. Rocío Quiroz, Rocío Quiroz, escritura, en esta tarde, basta, bien, ya si no vas, vamos. Tu jugazo y sucio, te codice la vida, estoy arrepentida, de haberte amado tanto, no mereces el llanto. Una lágrima mía, es abierta la herida, por todos tus engaños. En la cima escucharte, ya no quiero mentiras, y voy a soltarte, que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños, de mi alma perdida, pero mi corazón, hoy dice basta. Basta, 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 basta de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada, sin hacerte reproches. De saber que tu miel, traía otros olores, de saber que otra cama, se queda con tus ganas. Basta, 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 ya no quiero escucharte, ya no aguanto, te amo, y el roce de tus manos, vas allá de mentiras. Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Y no quiero pegarte, ganas tengo de sobras, puedes ir a acosarte con ella, patita zorra. Porque tienes tu amante, y se da de importante, y no se ve con quién, se metió la ignorante. Basta, basta, de esperarte en las noches, de llorar con mi almohada, sin hacerte reproches. De saber que tu piel, traía otros olores, de saber que otra cama, se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escucharte, ya no aguanto, te amo, y el roce de tus manos, vas allá de mentiras. Estás escuchando el acústico exclusivo de Rocío Quiroz.